¡Muy buenas! ¡Melusines! En el día de hoy volvemos con esta hermosa serie The Walking Dead, la temporada 2 Hoy nos tocaría jugar El Esipodio 2 ¿Qué decisiones boludas nos aguardan? Eh... ¡Ayuda! ¡Sii! ¡No! Che, como que te mordieron Eh... ¡Dar el cerrucho! De todas formas, creo que te vuelve a crecer el PR A ver, Family Friendly se aproxima Ah, no, no hizo falta ¡Mirá, Pete, doy vueltitas! ¡Eso te va a curar! ¡Uy, agüita! Eh... ¿Dar a Pete? No, no, guardar ¡Pobre Pete! ¡Sabias palabras! Eh... ¿Cigarrillos? ¿Me enseñás? ¿Me enseñás? ¿Me enseñás cómo hacerlo? ¡No! Oh... Acá viene el avioncito... ¡Nyum! ¡Uah! ¡Se anocheció! ¡Pete! ¿Estás bien? ¡Tal vez no! No creo que haga falta el cerrucho Tipo, es un claro caso de indigestión ¡Picar! Eh... ¡Perdón! Estaba en esta cana el todo el día ¡Sí! ¡Y encima conmigo! ¿Quieres escuchar algo divertido? ¡Ay sí, un chiste! He estado pensando... ...y no quiero morir ¡Ah, malísimo el chiste! ¡Ah, mirá! ¡No! ¡No me vas a endilgar al estúpido! ¡Está solo! ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Gracias, Petey! ¡Vas a encontrar a mi novio ahora, ¿verdad? Eh... ¡Sí! Ok, los zombies quieren aprender a conducir ¡Oh, wey! ¡Cuánto estuve corriendo! ¡No lo sé! ¿Qué pasó? Walkers ¿No era que no sabía? ¡Mi marido todavía está ahí! ¡Vámonos las armas! ¡Sí, me dan una! Clementine ¿Puedes, por favor, mirar a Sara? ¿Me vieron cara de niñera, boludo? ¡Cuidá este! ¡Cuidá que... ¡Que abramos las puertas, dice! Bueno, eh... Y si quemo la casa ¡Oh, señor! ¡Ah, la cara de trauma! ¡No! ¿Quién fue esa cara? ¿No es la mejor? ¡So, boluda! Bueno, Carlos me dijo que no le dijera Así que le voy a decir ¿Qué pasó? ¡Pety murió! Ah, ok Está... Está, yo te espero ¡Oh, señor! ¡Está armada! ¡No mereces mi sabiduría! ¡Bam! ¡Ay, bien! ¡Qué sospechoso! ¡No, jodeme! A ver, Carlos me dijo específicamente que no abriera Voy a abrir Sal, tengo un arma ¡Esto es como tu padre te enseñó a gritar a un vecino! En fin Cerrar la puerta Vaya, no funcionó Modo gremlin ¿Sabes qué? Este tipo tiene cara de malo Quiero contarle todo Yo también me acomodo ¡Agarro el cuchillo! ¿Dónde está esto? ¿En tu pecho? No me importa ¿Sabes? No eres muy polida para una pequeña chica Y no eres muy polida para un adulto Esto es mi casa ¡Bum! ¡En tu cara! ¡Sara, ¿por qué? ¡Ah, esto se va a poner interesante! ¡Está camuflada! ¡Oh, no la veo! ¡Se mimetiza! ¡Uy, qué pasó! ¿Quién es esto? ¡Es mi idea! Déjame preguntarte esto Cuando te conocías ¿Cuánto te confiaban? Pe, te confiaban en mí Adiós, caballeros Tengo un buen día ¡Ah, volvieron! ¡Ah, pendeja botona! ¡No me voy a defender! ¿Qué? ¿Perdón? Clem, solo dígame lo que se veía ¡No soy desesperante! Sara tuvo la idea ¡Toma! ¡Ah, qué se siente que te mandan al frente! ¿Eh? ¿Eh? Clem, no sé qué te dijo Pero William Carver es un hombre peligroso A mí me pareció simpático Se parece a mí Clem El único personaje que me entendía Adoro que las últimas palabras de Petey fueron Mi sobrino es un estúpido Cuídalo No, no pienso hablar Nick ¡Vale, hombre! Y se va todo triste Al fondo, ahí, lejito Y por supuesto Tengo binocular en el ojete Bien Este juego me llena de magia ¿Cuál es tu plan? Clem y yo puedo cruzar Llego y lentamente Y asegurarnos de que nadie está esperando Nos en el otro lado ¡Sí! ¡Jodete, Carlos! No soy mi papá ¡No eres mi papá, Carlos! Y tú estás feliz Que no eres mi hija Y estás al lado ¡Qué incómodo! ¿Cuál es la cosa más importante en este mundo? La monetización ¡No! Ya está, me ofendí ¡Maya, dos zombies! ¡A ellos! Voy a tomar el gran Y te vas cortando Tengo el gran Mira, corazón Yo sé que te querés hacer el macho alfa Pero no Yo soy la macha alfa Y yo tengo un partecito Voy a por el grande ¡Luca está ofendido! Él quería al grandote ¿Qué? ¡Au! ¡Mi manito! ¡No hagas eso de nuevo! ¡Ay, guap! ¡Fiestas! ¡Oh, más zombies! ¡Ah, qué moquero! ¡No! ¡Mi martillito! Esto debería llamarse The Walking Bullets ¿Ves él? ¡No, manzana! ¡Para jugarlo cool! Y tú hagas la conversación ¿Qué? ¡No quiero entrar en una pelea! ¡Ah, claro! ¡Entonces me manda a mí! ¡Se está vengando por lo del zombie! ¡Ah, ¿tenía que hablar? ¡Ah, perdón! ¡No sé cómo es esto de conversar! ¡No te pareces como asesos! ¡Son ojete! ¡Yo no soy un ojete! ¡Amo la traducción, boludo! ¡Estoy llorando! Tengo que decir ¡Eres dos pareces como mierda! ¡Si necesitas comida! ¡Tengo algunas cosas de la canta en esa estación! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Odio a Nick! ¡A la cucha! ¡Boludo! ¡Había sido súper amable! ¿Por qué tiraste? ¡Se está sorteando una patada en el culo! ¡Y el que no sabe! ¡Somos el ganador! ¡Suscríbete, Nick! ¡Toma! ¡Guau! ¡Por favor! ¿Le podemos dar un premio? ¡Pudo dispararnos! ¡Pero no lo hizo! ¡Ah, claro! ¡Nada, nada! ¡Sentate! ¡Tranquilito! ¡Total! ¡Soy la clava! ¡Ay, mirá! ¡Comida! ¡Nada! ¿Para qué me serviría? ¡Es gracioso! ¡Era sólo como tú! ¿En serio? ¿Qué? ¿Acaso no me conoces? ¡Yo no alimento ni bebé ni niño ni a nadie! ¡Oh, genial! ¡Más zombies! ¿Qué soy un mono? ¡Ey! Es complicado depilarse en el apocalipsis zombie, ¿sabes? Ay, me inspira mucha confianza. ¡Ay, un cuervito! ¡Ay, lo asusté! Así veo... ¡Veo a tu vieja! ¡Oh, tu vieja tira una linterna! ¿Qué está pasando acá? ¿Esa voz? ¿Es lo que creo que es? ¡Karen! ¡Karen! ¡Abrazar a Kenny! ¡Te traerí, bro! ¿Cómo andás? ¡Dios del bote! ¡Dios del bote! ¡Ah, vamos a cenar por otro! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Ah, re! ¿Te votaste por estas personas, Clem? Eh, no. Es maravilloso cómo dejamos las armas ahí. Tipo, nadie está vigilando la entrada. Él era una mierda de hombre. Cuando mi hijo... Bueno... Él se cuidó de ellos. Ah, cuando matamos a Duke. ¡Sí, fue hermoso! Krista me dijo que estabas muerto. ¡Yo soy! Esto es todo un sueño. Eh... Ok. Clem, esta es mi chica. Sarita. ¿No es ella hermosa? ¿Me interesa si extirme a tu hija por una misión secreta? ¿Pero qué misión? ¡De pedo sabe respirar! Connectar con gente es tan importante. No sé qué hacer sin Matthew. Matthew. Ah, cierto. El chico del puente. Ay, qué mal. ¿Me harías la honor de disfrutar el primer coro, señora? Eh... No. No, o sea, no porque no me gusten los porutos. Los amo. Nada más quiero ser mala. Ah, jajaja. Estrejando la resemblance. Uy, qué pesaditos son con la lata. Che, ¿puedo destruir el árbol? Quiero ser el Grinch. A ver, Sarah creo que quería un ángel, así que voy a poner una estrella. Ah, es el mismo Kenny de toda la vida. Creo que puedo manejar, Ken. Dije que lo tengo. Sí, un caballero. No sabés. Ay, no, qué asquita. Boludo, esto es como lo que muestran en la serie norteamericana. Mirá, yo me voy a la mesa de los populares. El dios del bote es la onda. Pobre Luke. No confío en él. Ellos van a ir mañana y puedes quedarte aquí. Sí, de una. Ah, ok. Vino a ser todo un poco más incómodo. Espero que te guste la comida. Oh, es... Es genial. Gracias. Peches y becas. Great for nutrition. No es demasiado grande en el camino, pero te diré. Jajaja. Podríamos decir que... Fue un chiste de mierda. Jajaja. Luke y Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? ¿Quién ir casamentero lo llamaban? ¿Quién ir casamentero lo llamaban? Supposed to be a big camp up near Michigan. ¿Michigan? ¿Tienes un problema de escuchar, kid? Yeah, Michigan. ¿Quién ir lo más? Cold ass winter so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice. Jajajaja. Nick, por favor, callate. No, nada, que sigan peleando. Jajaja. Ah, ¿qué hacía? Iba a explotar una bomba. Pass me that can, Duck. No. No, 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 no. Me siento ofendida de que me compares con Duck. Inaceptable. Debo destruir cualquier indicio de positividad. People are more political now than they ever were before. Walter, ¿estás drogado? Vaya, vaya. ¿Estás ok? I saw the house and I have a family. Sí, qué bonito, raja de acá. Es demasiado peligrosa. ¿Qué te importa? Walter, ¿por qué le das provisiones? Esos porotos son para mí. That guy on the bridge was Walter's friend. No, ¿vos decidís? Hey, if there's something going on, I want to know. Mostrar foto. Oh, Jesus. God damn it. Hey, Nick, shut the fuck up. I can't, man. I can't. Sí. Opa, el cuchillo no está. It's gone. Ah, Walter lo encontró. Chispas, ¿eh? Walter. I always like this knife. Gave it to Matthew when all this started. Who did it? Was it that kid? What's his name? Uh, Nick. Sí, fue Nick. Sí, fue Nick. ¿Es Nick un buen hombre? Nah, alto, pelotudo. Oh, Walter, dale. El storm se ha girado sin control. Eso suena que va a traer walkers. Algo me dice que voy a terminar apagándolo yo. Yo sabía. Eso, hagamos más ruido. Oh, no, Nick baila con un zombie. Pero afortunadamente Walter está ahí. ¿Quién la creíste, güey? Golpea a Walter. Ah, mira el Carver. Yvonne. ¿Dónde está Rebecca? Carver. Ah, bien. Es bueno ver a ti, también. Ah, ¿qué fue eso? Soy un ninja. Ah, la, 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 la. Fue a Fli Friendly. Ah, la, 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 la. Tengo que ir hacia allá. No puedo hacerlo. Necesitas un doctor. ¿Qué? Doctor, sacó el título en una caja de cereal. Eh, mira, yo voy a buscar a Luke y a Kenny. Diviértanse. Dios mío. Sí, Clementine Gremlin volvió. ¿Qué eres? Carlos, callate. Trato de concentrarme. Ah, ok, se entregaron. ¿Quién son estos chicos? ¿Podemos llevarlos? Sí, dispará. Sí. No. Eso Kenny seguí disparando. Hola, Alvin. Bill, no. Díganle de parar. ¿Podemos parar? Oh, creo que Rebecca dijo, disparen. Ah, ¿se murió? Ah, revivió. A lo mejor no teníamos que disparar. Ah, claro, si es la novia de él, no. Maya. Ah, son lágrimas de alegría. Esta fue la mejor Navidad. Bueno, Melusines, hasta acá el video de hoy. Boludo, esto fue un caos. Si les gusta la serie y quieren ver más de The Walking Dead, pueden dejar un like, suscribirse, activar la campanita y compartirlo. Muchas gracias por ver el video y sin nada más que decir, los quiero un montón. Hasta la próxima, Melusines. Bye.